Hola, doctor López-Gatell. Mi nombre es Alexis y mi seña es esta. Yo le quiero preguntar, si algún niño por casualidad llega a contagiarse de COVID-19, ¿cómo se lo llevan? ¿Se lo llevan a un hospital? ¿Ahí puede estar con su papá y su mamá? ¿O qué pasa con él? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Alexis. Tu pregunta es muy importante, porque tu pregunta nos hace pensar. Tú dices un niño como yo, todos los niños somos como yo, todo mundo es un yo que merece ser tratado con respeto, con cariño, con atención, con cuidado y ser protegido por la sociedad, principalmente cuando se es niño. Así que esto que tú me comentas no tiene por qué ser un impedimento, tú hablas con un lenguaje de señas y tienes derecho a ser incluido, integrado y respetado. Te podemos entender muy bien, quien sabe el lenguaje de señas, no es mi caso, desafortunadamente puede asistirte y si no, con otros mecanismos te puedes ir dando a entender. La atención médica y de cualquier otra debe ser la misma para ti y para cualquier otro niña y niño en este país y en el mundo. Muchas gracias por tu pregunta. Gracias.